Es así. Vamos al diario del día de hoy. Tengo un programa y una invitada que no la dije al principio, que para mí es fantástico lo que vamos a ver hoy, que se llama Daniela Ara, que me dijo algo, Asa, perdón, Daniela Asa, que me dijo algo realmente viéndola en sus redes sociales. Me encantó, realmente me encantó. Y su título es Un diagnóstico de discapacidad no es un destino. O sea que vos podés ayudar a cambiar tu destino. En la Argentina más o menos se cree que hay un 10% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, casi 4 millones de personas. Por lo tanto, hay mucha gente que nos está mirando y probablemente esté dentro de ese grupo. Pero antes de hablar con Daniela, quiero que miren este video tan lindo. Son dos nenas hermosas. Una con una discapacidad. Yo lo vi y me emocioné. Emocionate vos también. Daniela, es hermosa. Daniela, Asa, ¿cómo estás? Un placer que estés con nosotros. Daniela es licenciada en Comunicación de la UBA, oradora, columnista. Y ahí van a tener su Instagram atrás para seguirla porque es muy interesante lo que tiene. Vos decís, repetís muchas veces que una discapacidad es algo malo. ¿Por qué lo...? O sea, que no es algo malo. Que no es... Claro, pero vos lo pones... ¿La discapacidad es algo malo? No, no, la verdad que no. La verdad que cuando nosotros hablamos de discapacidad, en realidad lo malo es una sociedad que todavía no aloja o no le da la bienvenida a esa persona que tiene un diagnóstico, que tiene discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que entender que no estamos hablando de una falencia, una falla o, como decís, algo malo, sino una condición que en interacción con las barreras y obstáculos, bueno, genera discapacidad. Pero de ningún modo es algo malo. Tenemos que aprender, aprender sobre discapacidad y tenemos que aprender a naturalizarla un poco más porque todavía falta mucho, ¿no? Estamos viendo acá fotos tuyas muy lindas desde muy chiquita. ¿Cómo fue tu evolución? ¿Cómo fue aprender que eras distinta? ¿Cómo fue? Bueno, yo nací con una condición que es muy complicada, no sé si la vas a poder nombrar, que se llama artrogriposis múltiple congénita. Es una condición que afecta a pocas personas, que es de las condiciones raras, poco frecuentes. Enfermedades poco frecuentes. Sí, exactamente. Y, bueno, que afecta, como seguramente sabrás, a las articulaciones, generando contracturas. Y, bueno, hace 38 años el mundo era muy distinto al de hoy. Lo primero que le dijeron los médicos a mi papá y a mi mamá es, bueno, es probable que esta nena no vaya a caminar, que no vaya a tener una vida autónoma. Pensemos que era una época muy distinta. No se hablaba de discapacidad, no se hablaba de inclusión. No existía internet. Qué linda la foto que tenés ahí con tu mamá y tu papá. Sí. Después una ahí cuando empezaste a... Cuando estaba en los postoperatorios, cuando estaba... ¿Te operaste muchas veces? 15 veces. ¿15 veces te operaste? Sí, 15 cirugías que yo siempre digo que me hicieron aprender cómo superar los obstáculos y que me trajeron un montón de desafíos, ¿no? Cada una de ellas me dejó una marca. Me encanta esa foto con tu mamá yendo a la escuela. Me encanta. O de viaje en el colegio de la escuela. Eso siempre fomento en las redes, ¿no? La importancia de la familia para toda persona. Por eso ese video que eligieron es muy lindo porque habla de eso, de la importancia de la familia, los hermanos. Yo tengo dos hermanas también mayores que siempre estuvieron ahí, como digo siempre yo, no para retener, sino para contener. A mí siempre me dejaban jugar, divertirme, hacer cosas. Y siento que eso en las personas con discapacidad es muy, muy importante. Que puedan de repente probar cosas, andar, ¿no? Como cualquier niño o niña. Así que eso es fundamental siempre. Una de las cosas que nos pasa, que tal vez a vos también te pasa en casa, es... ¿Te sentís tratada como infantilizamos a aquella persona que tiene una discapacidad? Sí, lamentablemente uno de esos obstáculos que tenemos en la sociedad es esto de pensar que la persona con discapacidad va a ser siempre un niño. Es como que siempre la pensamos dependiente, con falta de autonomía. Siempre, fíjate que las expresiones son pobrecito, un nene, una nena con síndrome de Down también, siempre es como que vive una desgracia. O siempre se lamenta mucho la vida de la persona con discapacidad. Y tenemos que salir de esa caja, ¿no? Tenemos que pensar que esa persona está viviendo, por supuesto, una condición compleja seguramente, pero también a habilitar los espacios, los entornos, las condiciones para que esa persona pueda desarrollarse en igualdad de condiciones. Y esta infantilización, bueno, perjudica eso, porque todo el tiempo se la está viendo como que le falta algo, ¿no? Siempre estamos como ese nene o nena, bueno, asumimos también que tiene capacidades diferentes, tenemos este término de que volamos o adivinamos el futuro. No, la verdad que no, la verdad que no. Tenemos discapacidad y es importante nombrarla también, para naturalizarla, como decía, para que empiece a formar parte de esa diversidad que tanto buscamos. La realidad es que vos, pese a todos los obstáculos que tuviste en tu vida, tuviste una... Estás acá, estás casada, está tu marido por acá, que no, 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 está... Estás, sí, sí, sí. Te casaste, fantástico. Contame cómo fue eso. Sí, bueno, la verdad que todo... ¿Cómo es la discapacidad con pareja? ¿Cómo es? Bueno, sí, eso fue una de las grandes aventuras de mi vida, una de las decisiones más lindas que tomé, que fue estar en pareja, porque uno cuando piensa que tiene una discap... se ve diferente, como decía, se ve diferente y piensa que, ay, no, no voy a tener a nadie que me acompañe, no voy a tener un compañero, o no me van a ver, o no. Entonces, esto de la autoestima que le pesa tanto a una persona con discapacidad, y a mí también, si bien hoy vemos como el cuentito color de rosa, nada fue así, sino que todo fue un aventurarme en las decisiones, en animarme, y él también se animó, nos conocimos de casualidad, nos presentaron, y ahí nos elegimos mutuamente, él eligió no seguir esos prejuicios también que muchas veces limitan y estipulan que una persona con discapacidad no puede tener pareja, no puede ejercer la sexualidad. No, bueno, decidió verme con todo lo que soy, y yo también decidí también abrirme al amor, elegir eso que también, decir, bueno, también es para mí, ¿no? Qué interesante lo que decís, y esto en un programa de salud, poder mostrar la polenta, la garra que tiene Daniela, es espectacular, y la verdad que veo a tu marido que te mira con una cara que me da amor a mí, y te mira con un amor terrible, y no sé si está por acá, si está por aquí. Es muy compañero, y la verdad que somos muy compañeros, y estamos codo a codo siempre... ¿Cómo hiciste con la autoestima? Porque la verdad que la nombraste al principio, que la autoestima es muy fuerte, o sea, no puedo, no voy a poder, no voy a poder tener relaciones sexuales. Claro, bueno, eso pesa mucho, sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia es esa edad crítica, no solamente para personas con discapacidad, para todas las personas, sobre todo mujeres, que empezamos a vernos, compararnos todo el tiempo con otros cuerpos, ahora estamos hablando mucho de eso, por suerte, de diversidad, pero es verdad que en la adolescencia es esa etapa crítica donde pesan todas esas imágenes del cuerpo ideal, y bueno, y sí, a mí me pasó eso de estar comparándome, de decir, bueno, no, de repente yo me quería comprar una malla y me largaba a llorar porque no me veía bien, no me veía, me veía fea, bueno, eso es lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Habitualmente, y que la verdad que hoy lo estamos deconstruyendo, lo estamos hablando, pero cuesta un montón, y a mí me pasó teniendo discapacidad eso, ¿no? Estar como en esa cruzijada. ¿Cómo afrontaste la intimidad? Y la intimidad, bueno, fue también eso, un desafío, un desafío con esos ideales que todo el tiempo están pesando, ideales de belleza, ¿no? Claro, por eso es... Ideales de belleza que todo el tiempo están operando, pero vos sabés que no todos los días son buenos, y eso está bueno decirlo también en un medio de comunicación, porque si no caemos como en ese, también en ese ideal de que, bueno, listo, entonces me quiero y me quiero todos los días. No, la verdad que tenemos, siendo personas con discapacidad, y más mujer, tenemos nuestros días, a mí me tapa la rampa de un auto y yo me pongo de mal humor, ¿no? Y bueno, y esos días en que uno dice, uy, ojalá no hubiese nacido con una condición, ojalá no hubiese tenido este cuerpo, entonces, eso pesa también, y bueno, es cuestión de equilibrio también buscarlo, ¿no? Entender que hoy es hoy, es un paso a la vez, y tal vez mañana va a ser mejor, y así. Tenés un video que me encanta, que quiero como hacer, lo tuyo, lo tuyo, que mostrás qué hacés, cómo hacés, ¿lo vemos Maroto? Dale, vamos a verlo. Tres cosas que podés hacer para ayudar a una persona con discapacidad y facilitarle la vida. Uno, brindarle apoyos y accesibilidad, por ejemplo, rampa, ascensor, sistemas de comunicación. Dos, preguntarle lo que necesita y actúa con empatía. No asumas que esa persona no puede hacer algo y preguntarle antes de ayudar. Tratar otros temas que no tengan que ver con su discapacidad y tener en cuenta iniciativas y actividades. Tres, eliminar barreras y disminuir los obstáculos y limitaciones que impiden a esa persona poder acceder y participar. Por una sociedad con menos exclusión y más aceptación. Te miraba recién en tu vida y decir, ¿cómo la gente te debe tratar diferente? ¿Por qué me tratás diferente? Claro, habitualmente las personas no saben ante el desconocimiento. También es verdad que hay poca información al respecto. Y la verdad es que la gente muchas veces se anima a preguntarle a una persona bueno, ¿cuál es tu problema? Entre comillas. ¿Cuál es tu condición? Y después no te habla más. Es como que solamente se agota la conversación en ese tema. Y es importante entender que la persona con discapacidad tiene su vida, no es solamente su condición, no es solamente su discapacidad. No asombrarnos si de repente trabaja, de repente tiene pareja o es mamá, papá, ¿no? Claro, si no tengo pareja, ¡ah, tenés pareja! Ah, mirá, entonces yo siempre cuento, ¿no? Sí, sí, que nos pasó, de hecho, con mi marido, cuando empezaba nuestra relación, que dijeron, ¡ah, mirá, qué bueno que alguien así esté con alguien o a él, admirarlo, admirar a la persona, es lo que siempre dice, que si uno le pregunta, él siempre, yo quería una compañera, no quería alguien para escalar una montaña, yo quería una compañera, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo quería una compañera, Camil, no alguien para escalar una montaña, fantástico. ¿Cómo se llama tu marido? Johnny. Johnny, increíble, buenísimo, ¿dónde está? Johnny, fantástico, fantástico, me encantó, me encantó. Y bueno, con él derribamos muchos de estos prejuicios juntos y la verdad que lo hacemos siempre. ¿Qué podemos hacer para una persona con discapacidad? Bueno, en principio, abrirse a esas personas, no entender, un poco lo decíamos recién, no entender que esa persona solamente tiene su discapacidad, sino empezar a pensarla como sujeto de derechos también, que eso es algo con lo que estamos luchando hoy en día, que la persona con discapacidad tiene derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a poder circular libremente, derecho a poder tener una charla como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, esto es muy importante, empatizar con esa persona, no imponer, de repente, eso lo decíamos en el video, imponer la ayuda, yo siempre pongo en las charlas el ejemplo de una persona ciega, si nos encontramos con una persona ciega, solemos como agarrarla del brazo y bueno, te ayudo, te ayudo, o a mí hasta me pasó muchas veces, ¿no? Te ayudo, te ayudo, me agarran de brazos, me cruzan, no, estaba esperando a alguien, ¿no? Entonces, de repente, y entender que esa persona puede no necesitar tu ayuda, y no enojarse, ¿no? Porque a veces es como que, uy, no, 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 aceptó mi ayuda, ¿no? Entender que esa persona puede también tener sus propios ritmos. ¿Cómo te llevabas con las redes sociales? ¿Tuviste agravios, haters? No, tengo la suerte de tener una comunidad hermosa, la verdad que hemos crecido un montón en cinco años que estoy en las redes sociales, tratamos de erradicar todas estas ideas y prejuicios, ¿no? Todo esto que conversamos en las redes y hablar fácil, porque cuando hablamos de discapacidad, lo primero que se le viene a la mente a la gente es, uy, qué complicado, qué tedioso, no entiendo, no entiendo cómo tratarla, no entiendo cómo abordarla y bueno, tratamos de hablar fácil, de manera sencilla, espontánea, divertida, en las redes que falta. Viste, vos llegás y llegás a la esquina y tenés que cruzar y te agarra un veneno infernal, me imagino, cuando la rampa está tapada. ¿Qué pasa eso? Exacto, sí, es una odisea todavía circular por la calle, como decía, las personas con discapacidad todavía no alcanzamos los derechos, no se cumplen los derechos de todas las personas con discapacidad y la verdad es que en 2023 que ocurra esto todavía es muy triste. Pero cuando vos dijiste 38 años, hace 30 años no había una rampa. No, tampoco, hemos avanzado pero la verdad es que todavía nos falta mucho de educación, mucho de visibilizar y también de cambiar este chip y cambiar estas ideas preconcebidas de que, como decíamos, la discapacidad la persona con discapacidad no participa de la sociedad, no accede a los entornos que cualquier persona puede acceder. Necesitamos abrir esa mirada, ¿no? Vos sabés que yo dije que había 3 millones de discapacitados, 3 o 4 millones y uno de 10, uno de 5 viven en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y bueno, nosotros vivimos en una gran ciudad, tenemos la suerte de que hay dinero para hacer rampas pero muchas veces en el interior del país no pasa esto y vos me estás mirando tal vez de un pueblo muy pequeño en el interior de Santa Cruz, Mendoza o Catamarca y me decís yo tengo una discapacidad o una hija discapacitada y para la rampa me vuelvo loco porque no hay. Hay una campaña buenísima que a mí me encantó verla, que la quiero compartir con vos que seguramente la conocés y con ustedes y miren esto, a Daniela le pasa habitualmente esto, así que cuando vos llegás apurado, no tenés donde estacionar y le tirás el auto donde hay una rampa pensá en todo lo que estamos diciendo. ¡Gracias! La campaña realmente es fantástica y muestra bueno, él es un atleta que en silla de ruedas y salta así pero a veces tiene que ser Superman como para poder salir y eso es verdad. Tenemos que concienciar el tema. Las barreras que tenemos todas las personas con discapacidad no solamente físicas porque también hay que también tener en cuenta las barreras de comunicación las personas sordas las personas ciegas las personas con autismo que también tienen muchas barreras a nivel comunicación el sistema braille la lengua de señas que todavía no está implementada y todo eso forma parte de la accesibilidad. A mí me gusta el concepto de diseño universal y accesibilidad universal que tiene que ver con que todo esté pensado para todas las personas que no tengamos que pensar en adaptar o cambiar sino que ya tengamos una ciudad tengamos entornos tengamos lugares en donde todo esté adaptado para todas las personas. Una de las cosas que a mí más me duele como médico son las miradas las miradas son a veces muy crueles y como decís ¿qué tenés? y después se dan vuelta y no te dan más bola eso las miradas pasan muchas veces ¿qué mensaje le darías a la comunidad? Bueno hablando de esto de miradas volviendo al lema que manejamos en la cuenta hay dos lemas importantes que yo llevo en la cuenta que el diagnóstico no es destino y que tiene que ver me encanta eso diagnóstico no es destino es una frase fantástica claro con esto con discapacidad pero también uno lo puede ampliar a esto de pensar a las personas pensar antes en personas que en debilidades que en falla en no pueden etiquetas porque esto me lo decían en la cuenta el otro día a veces la discapacidad es una etiqueta pero no debería ser una etiqueta la discapacidad ¿cómo es tu cuenta? bueno tengo el nombre más complicado de la red sí, sí, lo vi por eso digo que lo digas vos sí, sí porque en realidad es en inglés resplandecer tiene que ver con brillar shine bright AMC que es la condición al teoriposis múltiple congénita pero estoy como Daniela ¿te voy a decir algo? Daniela Aza búscala la verdad que brillas y te felicito con el optimismo la garra la polenta y sos una gran comunicadora así que síganla Daniela Aza búsquenla y la verdad que es un placer conocerte y un placer que has estado en un médico gracias doctor por invitarme